Bienvenido a un nuevo recopilatorio con un montón de gadgets super útiles que yo mismo he probado y que recomiendo para este verano 2021 Muy buenas, bienvenidos a Totecnomundo, yo soy Jorge y voy sin más con el primero de los productos, un gadget que me ha encantado que se llama TP-Link M7000 y es simplemente un emisor de wifi con una tarjeta sim es decir, con este pequeño aparatito que podemos llevar en cualquier mochila, en cualquier maleta para este verano vamos a poder ponerle una tarjeta y automáticamente sirve de hotspot, es decir, va a emitir 4G LTE lo que sería además la última generación FDD o TDD LTE, lo cual quiere decir que es compatible en la mayoría de países y redes pero es que además una cosa que me gustó mucho del equipo es que se nota que lo han hecho con mucho cariño tiene los adaptadores de la tarjeta sim para que tengas la que tengas lo puedas poner directamente le das a encender, pone su batería externa que en este caso veis que se puede poner y quitar tiene puerto de carga micro USB y la batería, como decía, es de 2000 mAh lo cual nos acaba dando como unas 8 horas de internet continuo que ya si lo enchufas es mucho más, pero para una jornada completa de trabajo nos sirve además a mí este producto me encanta porque me viene genial, sobre todo en verano que estoy que si ahora unos días aquí, unos días allá y el poder tener, pues eso, un internet que pueda compartir con mi pareja utilizarlo los dos, como digo, para mí, para estar de un lado para otro me viene estupendo y además es fácil de configurar simplemente lo enciendes y automáticamente genera la red wifi además podrías utilizar la aplicación TP MIFI para gestionarla si quieres cambiar la contraseña o algo de eso pero si utilizas la que viene ya impresa en el pequeño router, pues sencillísimo simplemente instalar y usar más, no se puede pedir el precio de este producto oscila entre los 40-50 euros dependiendo de páginas y ofertas yo como siempre dejo links en descripción para que reviséis todo lo que digo a partir de aquí voy con el segundo de los productos que en este caso es para todos aquellos que utilizáis un móvil y dices, ay me he comprado un móvil calidad-precio como el OnePlus Nord y como pega, no tiene carga inalámbrica vale, pues esto se puede solucionar muy fácil con este gadget es de la empresa Coetec y simplemente tienes que ponerle por el puerto USB-C y lo integras dentro de la carcasa y así de fácil pasas a tener carga inalámbrica en tu dispositivo obviamente todo tiene sus pros y sus contras y es que perderíamos la oportunidad de cargarlo por cable tendríamos que volver a quitar la carcasa quitarle este puerto y volver a conectarlo por cable o sea que tiene sus peguitas pero aún así, como concepto para todos aquellos que os gusta simplemente dejar el móvil o cargarlo por la noche y le pedís eso a un dispositivo además no es un producto caro, a mí particularmente me ha gustado muchísimo y es que vamos con el siguiente que es una cinta de correr que se llama Mopoic Home muy económica, el objetivo de esta cinta de correr es que la tenga cualquiera en casa, cuesta unos 450 euros en Amazon y a partir de aquí es súper completa puedes correr hasta 12 kilómetros por hora tienes control remoto, es plegable como decía, que se puede guardar muy fácilmente es cierto que pesa un poco no penséis que es algo súper ligero que te puede llevar a todas partes pero aún así, lo que es la pantalla el altavoz Bluetooth integrado el control remoto, la llave de seguridad para si tienes algún problema además, es resistente al agua tiene una pequeña pinza para que puedas dejar el móvil y ver Netflix o escuchar música mientras haces ejercicio como decía, es muy completa muy económica porque tenemos que tener en cuenta que hay un reloj como el de Apple que cuesta exactamente lo mismo o sea que creo que se está empezando a democratizar este tipo de tecnología y me gusta que sea así voy con el siguiente en este caso hablamos de una placa solar que nos va a cargar el móvil por 30 euros tendríamos esta pequeña funda que despliegas en 4 partes y directamente lo podrías poner al aire libre además está hecho de nylon también es resistente al agua y nos sacaría 14 vatios para cargar nuestro dispositivo no sé si se termina de ver bien en las tomas porque como estaba con la luz del sol pues la pantalla no brillaba lo suficiente pero sí que va muy fluido no es una cosa que tengas que estar esperando ni tiene botón de encendido y apagado simplemente si le da el sol carga porque genera electricidad y si no, pues no lo hace un producto maravilloso para todos aquellos que queráis iros este verano con una tienda de campaña o con una furgoneta camper o con una autocaravana que cada uno se vaya como quiera pero como decía lo veía muy muy buen producto para este verano voy con el siguiente de los productos en este caso es un aspirador de la firma Taurus me lo hicieron llegar hace un par de semanas y me ha gustado mucho porque tiene 2300 pascales lo cual quiere decir que tiene buena potencia además tendría un láser con 10 modos de limpieza que incluye el fregado autonomía de 120 minutos tendríamos un mando a distancia y también lo podemos controlar con la app lo cual lo hace integrable tanto en el asistente de Google como por Alexa y sobre todo hace mucha incidencia en el tema del diseño que sea un elemento bonito que no sea el típico robot gris que está en medio del salón pero que realmente no termina de quedar bien sino hacer un producto que realmente pues se va a ver y que tenga pues un poquito de estilo y eso yo creo que sí que lo han conseguido y ya estaréis viendo hacia donde voy es un producto de gama alta y está en torno a los 400 euros 350 dependiendo de ofertas pero yo creo que tiene sentido que una marca se esfuerce en dar un tipo de diseño un poquito más y hacer un producto que se nota que le han puesto también bastante cariño y es que voy ahora con uno de los productos que más me gustan que es un soporte que me he comprado para mi tablet en este caso estoy utilizando la Tab S7 FE de la que hablé hace poco en un vídeo y este soporte que me ha costado como unos 26 euros me va genial porque es una tablet grande incluso asume hasta 21 pulgadas y tiene rotación 360 el diseño es muy sencillo de entender base con todo el peso luego una barra telescópica y arriba una pinza 360 tan sencillo como lo que estáis viendo llega a alcanzar los 50 centímetros de altura y para mi es maravilloso porque lo tengo siempre encima de la mesa y lo hace súper cómodo poder girar y hacer lo que quiera y es que ya que estamos hablando de tablet otra tablet que he probado es la Amazon Fire HD de 10 pulgadas en este caso lo interesante es el precio increíblemente competitivo que saca esta firma por unos 70 euros nos ofrece una pantalla de 10 con 1 pulgadas Full HD justito de memoria RAM de 2 gigas y también 32 o 64 gigas de memoria interna ampliables con micro SD y lo más increíble es sobre todo esa relación calidad-precio una tablet que funciona muy muy bien y la pega que a la vez es la ventaja que nos ofrece el producto es que es 100% Amazon es decir está pensado para que tengas una interfaz de la biblioteca hacia la derecha con todas las cosas que has comprado últimamente que tengas como la gestión de todo lo que estás haciendo dentro del ecosistema Amazon Amazon Music Alexa Imagínate todo esto dentro de un solo equipo ese es el objetivo porque incluso aunque es Android no tiene ni rastro de Google la cuenta que metes al inicio es la de Amazon lo que utilizas en tu momento son los servicios Amazon lo cual no quiere decir que no te puedas descargar un repositorio instalar APKs y más cosas pero sobre todo hay que entender eso que no vas a tener Play Store de Google que si te quieres descargar un juego igual no está en la tienda de aplicaciones de Amazon pero aún así como es tan económico y el producto es tan solvente en este caso lo tengo hasta con la funda yo creo que puede tener mucho sentido como gadget más que como tablet y por eso está en este top y no le he hecho un vídeo aparte y es que paso ahora a un reloj súper barato 35 euros cuesta este Mi Bro Color ya analicé otro de la firma Mi Bro que en este caso ya fue un pelotazo increíble porque por muy poco dinero están haciendo relojes que merecen mucho la pena tiene una batería que dura 14 días con 270 mAh Bluetooth 5.0 asume hasta 5 atmósferas debajo del agua y tal vez la parte negativa es que la personalización es un poco justa aún así conectado a la aplicación y demás yo creo que sobre todo es un producto súper calidad precio que es una duda muy razonable de alguien que se quiera comprar una pulsera de actividad alguien que esté mirando una Huawei Band o algo así yo creo que esta está muy competitiva porque es prácticamente lo mismo y a partir de aquí voy a hablaros del reloj que estoy utilizando hace una semana que en este caso no es calidad precio es un auténtico smartwatch premium estoy hablando de el Huawei Watch 3 hablamos de un precio de 350 euros pero sinceramente a mí me tiene encantado porque sobre todo me gusta su pantalla y su fluidez pensar que estamos hablando de Harmony OS es la primera vez que pruebo un producto diariamente con este nuevo sistema operativo de Huawei y yo creo que lo han hecho muy bien e incluso se espera que se vaya actualizando y vaya mejorando a lo largo del año por lo tanto me gusta mucho ahora quiero ver hacia dónde llega esa optimización del reloj porque sinceramente venía de utilizar otros Huawei Watch 2 y el anterior y creo que la parte negativa es la pérdida de batería han aumentado mucho algunas prestaciones seguimos teniendo lo mismo medición del sueño frecuencia cardíaca y todo eso lo siguen manteniendo pero la pantalla ahora más con el Always On Display ha pasado de durar tal vez 14 días a durarnos 3 días lo cual sigue estando por encima de otros relojes de este estilo pero como digo veníamos de una muy muy buena gestión y de hecho ellos lo saben porque si pones el modo ultra horror de batería este reloj se convierte en un Watch GT2 que es el que yo tenía antes y la batería dura exactamente igual perdemos funciones pero volvemos a lo de antes así que como veis Huawei sabe que hay una pérdida de batería pero no es porque el producto sea peor sino porque tiene otras opciones ahora por ejemplo el pad que viene en la caja es de carga inalámbrica y antes era de pines magnéticos hay diferencias sustanciales y yo creo que sobre todo es una buena renovación respecto a lo que veníamos y sobre todo por el Harmony OS dicho esto hablemos también de auriculares muy premium los Sony 1000XM4 creo que se miden perfectamente con los AirPods Pro con los Pro de Huawei con los Buds Pro sinceramente he probado los últimos auriculares y me gustan bastante estos Sony M4 sobre todo la cancelación de ruido estamos hablando de que la batería dura 12 horas Bluetooth 5.2 por supuesto resistencia IPX4 por si estamos haciendo deporte o se mojan de alguna manera no sumergirlos pero si digamos la lluvia o algo así y también tendríamos carga inalámbrica y sobre todo eso la batería entre el estuche y los auriculares puede llegar incluso a 25 horas de reproducción y a mí es uno de los elementos que sí que me han parecido diferenciales frente al resto de auriculares pro del mercado así que juntando todo yo creo que están muy muy bien acabados y claro la pega vuelve a ser el precio 280 euros para unos auriculares que son muy buenos que yo creo que lo valen pero que no son para todo el mundo sin lugar a dudas pero siempre intento si hablo de un producto premium traer una alternativa calidad-precio que a mí me guste mucho y en este caso son los nuevos Realme Buds Air 2 unos auriculares que ahora sí por unos 70 euros nos ofrecen lo que decía una relación calidad-precio maravillosa me gusta mucho el diseño de cómo lo han hecho en tres fases por así decirlo en plan bastón una esfera un poquito más grande y luego lo que sería la goma final para adaptarse perfectamente a nuestro oído yo creo que tiene mucho sentido añade control por gestos en este caso también con 400 miliamperios que nos ofrece cuatro horas o hasta 25 también si lo llegamos a cargar en la caja USB-C también resistencia IPX y también tiene cancelación de ruido activa obviamente la calidad del sonido dista no estamos hablando de ciertos matices a la hora de escuchar música pero ya estoy viendo que sobre el papel son muy muy completos y hablamos de unos auriculares de 50 euros por lo tanto creo que son muy muy competitivos y sin duda una de las sorpresas de los últimos gadgets que he probado paso ahora a presentaros un hub de la firma cohete que me ha costado unos 80 euros porque me hacía falta ya sabéis que trabajo con macbook y tiene solo dos puertos USB-C añadirle expansión es prácticamente necesario y a partir de aquí pues claro quería uno que fuese compacto pero que me añadiese todo lo que puedo necesitar desde tarjetas de memoria SD tener por ejemplo la salida de HDMI para conectar un monitor 4K tendríamos también salida VGA puerto RJ45 para cuando lo conecto por cable a internet y también añade un puerto de carga power delivery de hasta 100 vatios yo creo que con todo ello lo que hubiera también una alternativa calidad-precio sé que es un hub caro pero es que este tipo de productos de otras marcas pueden costar como 150-200 euros y yo creo que calidad-precio está genial y por eso quería traerlo en este vídeo y es que voy ahora con uno de los gadgets que más me ha gustado últimamente son unas luces con sensores pero que tienen el gancho para ponerlo en el armario ya está también tienen otro sistema en el cual podríamos con una pegatina y un imán ponerlo en alguna pared pero yo sobre todo lo utilizo para esto que os acabo de decir lo que es un sensor que directamente se carga por micro USB y cuando abres tu armario tienes luz esto es una de esas cosas que a mí me apetecía tener de esta forma tan sencilla por una parte que fuese con sensor que simplemente al abrir haya luz y por otra parte que no sea un sistema realmente complejo con tiras LED y demás sino algo que podía mover y poner y quitar tan sencillo como lo que estáis viendo esto me ha costado poco más de 10 euros hiper recomendable y recuerdo que dejo links en descripción hablo ahora de un escáner portátil esto lo compré porque aunque siempre escaneo cosas con el móvil con la aplicación camscanner o algo de este tipo oye un producto que no cuesta mucho que cuesta unos 40 euros puede tener sentido para hacer algo más masivo simplemente pasarlo por encima de una hoja se quedaría guardado en una tarjeta micro SD que necesitaríamos instalar y va con pilas por lo tanto no es nada complicado ni difícil de utilizar encender escanear y listo y luego lo puedes ver en tu ordenador y por supuesto la calidad es bastante buena cuando ampliamos en esa imagen y voy a terminar también por todo lo alto con uno de mis gadgets favoritos que es un cargador que podemos poner en el coche pero que nos carga a 150 vatios y además nos aporta un puerto de enchufe completo en este caso formato europeo que es maravilloso porque por supuesto podrías cargar un portátil o un Xiaomi Ultra de estos que carga a 120 vatios sería espectacular verlo en un coche pero es eso un inversor de corriente que nos convierte 12 en 220 voltios para que sintamos que tenemos la potencia que utilizamos en un enchufe de casa de nuevo creo que no es un gadget muy caro de unos 25 euros y vuelve a ser una recomendación especial para este verano porque es la época de viaje por excelencia así que creo que es cuando mejor puede venir pero siempre es práctico ver ese tipo de vídeos y la verdad voy a dejarlo aquí aunque podría haber seguido con otros 40 gadgets tengo los cajones llenos de cosas que he estado comprando en Adiexpress Banggood en Amazon así que muy atentos al canal porque creo que voy a tener que hacer una versión muy muy pronto y espero que os haya gustado esta que lo ponéis con un like yo soy Jorge esto es tu tecno mundo y aquí le puedes dar a suscribirte para verme en muchos más vídeos ojalá que sea así que nos veamos en el próximo hasta luego